Vamos a iniciar el tema de familias o haces de rectas. Esta es la ecuación de una línea recta que tiene pendiente M y su intercepción con el eje Y es B. Son dos constantes o parámetros. Podemos asignarle un valor a uno de los parámetros. Por ejemplo, a la B. Vamos a asignarle el valor de 3. La ecuación nos queda así. Queda aquí únicamente un parámetro. A ese parámetro vamos a llamarle K. En esta ecuación, la K puede tomar cualquier valor. Toda la ecuación representa una familia de rectas que interceptan al eje Y en 3. Esta ecuación, pues, es una familia de rectas. Todas interceptan al eje Y en el número 3. Podemos obtener miembros de esa familia asignándole valores al parámetro K. Si K es 0, obtenemos Y igual a 0 por X, 0, más 3, 3. Y igual a 3. Si K vale 1, obtenemos Y igual a 1 por X, X, más 3. Y igual a 1 por X, X, más 3. Para cada valor de K, obtenemos un integrante de la familia de rectas. De esta familia de rectas. Todas estas rectas cruzan al eje Y en 3. Vamos a dibujarlas acá. Esta recta es una recta horizontal que cruza al eje Y en 3. Esta recta se obtiene con K igual a 0. La recta que representa esta ecuación también cruza al eje Y en 3. Pero la pendiente es de 1. Se trata de esta recta. Avanzo 1 en Y. Y 1 en X. Caigo aquí. Partiendo de este punto, 1, 1. Se trata de esta recta. Esta es la recta que se obtiene con K igual a 1. Ahora, esta también cruza al eje Y en 3. Pero la pendiente es de 2. Partiendo de este punto, avanzo 2 en Y. Y 1 en X. Y 1 en X. Caigo aquí. Y 1 en X. Y 1 en X. Y 1 en X. Y 1 en X. caigo aquí. Y 1 en X. Todas cruzan al eje Y en 3, pero tienen diversas pendientes. Entonces, partiendo de esta ecuación, de una recta que tiene dos parámetros, se le asignó un valor a uno de los parámetros. Y se obtuvo esta ecuación, que representa una familia de rectas. Los integrantes de esa familia se obtienen asignándole valores a este parámetro. Ahora, en esta ecuación de una línea recta, que tiene dos parámetros, vamos a asignarle un valor a este parámetro, a la M. Vamos a asignarle el valor de 1. Y obtenemos esta ecuación. Esta ecuación tiene un solo parámetro. A este parámetro vamos a llamarle K. Esta ecuación representa a una familia de rectas. Todas ellas tienen pendiente 1, pero cruzan al eje Y en diversos valores. Para encontrar los integrantes de esa familia, se le asignan valores a la K. Si K vale 0, obtenemos Y igual a X. Aquí ponemos 0. Llegamos a esto. Si K vale 1, obtenemos Y igual a X más 1. Todas estas rectas, que son integrantes de esta familia, tienen pendiente de 1, pero cruzan al eje Y. En diversos valores. Vamos a graficar estas rectas. Esta recta, Y igual a X, es una recta que pasa por el origen. Tiene pendiente de 1, como todas. Avanzamos 1 en X y 1 en Y. Caemos aquí. Esta recta es esta, la que se obtiene con K igual a 0. Ahora esta, esta cruza al eje Y en 1. O sea, pasa por aquí. También tiene pendiente de 1. Partiendo de aquí, avanzo 1 en Y y 1 en X. Caigo aquí. Se trata de esta recta. La recta que se obtiene con K igual a 1. Vea como las rectas son paralelas. Ahora esta, esta cruza al eje Y en 2. O sea, pasa por aquí. También tiene pendiente de 1. Avanzo 1 en Y y 1 en X. Caigo aquí. Se trata de esta recta. La que se obtiene con K igual a 2. Ahora esta. Cruza al eje Y en menos 1. Pasa por aquí. Y también por aquí. Porque avanzo 1 así y 1 así. La pendiente es de 1. Entonces, esta es la ecuación que representa a una familia de rectas. Todas tienen pendiente de 1. Pero cruzan al eje Y en diversos valores. Dependiendo del valor de K. Entonces, cuando tenemos la ecuación de una línea recta. Esta contiene dos parámetros. Le asignamos un valor a uno de los parámetros. Y obtenemos una ecuación. Que únicamente contiene un parámetro. Esta ecuación. Es la ecuación que representa a una familia de rectas. Para encontrar cada integrante de esa familia. Se le asignan valores. A ese parámetro que queda. Todos los integrantes de una familia de rectas. Tienen una característica en común. En este ejemplo. Todos los integrantes tienen pendiente de 1. Todas las rectas son paralelas. En el ejemplo anterior. Todos los integrantes cruzaban al eje Y en el 3. Eso es todo por ahora. Es todo por ahora. Gracias.